Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Kerbin o la tendinitis de Kerbin. La enfermedad de Kerbin es una afección que afecta los tendones de la muñeca del lado del pulgar. No se conoce la causa exacta de la tenosinovitis de Kerbin, pero cualquier movimiento repetitivo como jugar golf, estar mucho tiempo con el mouse en la computadora, practicar tenis, entre otras, donde haya movimientos repetitivos, puede causar la enfermedad de Kerbin. Los síntomas que se presenta esta enfermedad son dolor cerca de la base del pulgar, hay una inflamación también cerca de la base del pulgar, hay dificultad para mover el pulgar y la muñeca, sensación de agujas o alfileres o de que el pulgar no se puede mover. Los factores para poder desarrollar la enfermedad de Kerbin son que se da más en personas de 30 a 50 años, es más frecuente en mujeres, empleos o pasatiempo donde tienes que hacer movimientos repetitivos. Para diagnosticar la enfermedad de Kerbin, el médico va a examinar tu mano y también te hará una prueba llamada Finkelstein, que consiste en flexionar el pulgar sobre la palma de la mano y luego envolver el pulgar con los dedos y luego flexionar la muñeca hacia el meñique. Este movimiento. Si al hacer este movimiento te causa dolor, probablemente tengas la enfermedad de Kerbin, ya que esta parte de aquí será muy dolorosa. Primero, debemos saber cómo está la enfermedad, si está avanzada o comenzando. Cuando está comenzando, podemos recetar desinflamatorios, se puede a veces recomendar corticoides y evitar hacer esos movimientos repetitivos. Se inmoviliza el pulgar. Pues si con todo esto no pasa, pues el tratamiento sería la cirugía. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.